¿Cómo está la imagen del presidente Péga Nieto? Bueno, no muy bien aún, desde finales del año pasado y principios de 2014, nosotros hemos venido midiendo, sobre todo el sureste de la república, y desde el Distrito Federal, la imagen y la evaluación que hacen los ciudadanos de la figura del presidente de la república no es muy buena. Realmente, digamos, podría yo resumirlo en que la mitad de la población todavía no lo aprueba y la otra mitad sí lo aprueba. Es preocupante porque debería de tener más de la mitad que lo aprobara. Creo que todo el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto fue de intentar sacar adelante las reformas, él mismo lo ha dicho, a costa incluso de su propia imagen, de su propio prestigio. El pacto. Exactamente. Sí ha logrado, aún con todo lo que se puede criticar a Peña Nieto de su incapacidad y de su falta de cultura y de todo lo que prevalece en las redes sociales, tenemos que reconocer algo. Sacó adelante las reformas con modificaciones no completas. Bueno, en cualquier país democrático del mundo hay que consensarlo con los otros partidos, pues esto es normal, las cosas no salen como un partido quiere, sino que tiene que aumentar o agregar o disminuir de acuerdo a las negociaciones con los otros partidos, pero salieron adelante. Aún con reformas secundarias en los congresos estatales, tanto la educativa como la fiscal como la energética, ha salido adelante. Es el gran logro definitivo de Enrique Peña Nieto, la captura de capos del crimen organizado, el encarcelamiento en su momento del Bester Gordillo, todo esto podría contribuir a que él tuviera una magnífica imagen ante la opinión pública y no es así. ¿Por qué no es así? La hipótesis que nosotros lanzamos y que hemos venido corroborando a lo largo de varios meses es que la gente, hasta que no vea reflejado en su vida cotidiana el beneficio o el buen gobierno de Peña Nieto en el bolsillo y de que el ama de casa vaya al mercado y le alcance para comprar otras piecitas de pollo o unos jitomatitos adicionales, la gente va a seguir de malas. Yo le pregunto a la población, acabamos de hacer una en el Distrito Federal y le preguntaba yo a la población, ¿cuál es su principal preocupación de usted y su familia? Y la principal preocupación es lo económico y la inseguridad. Lo económico, pues que no tengo dinero, joven, que no nos alcanza para comer bien, que a mi marido lo corrieron, que tiene un salario muy bajo, etc. Entonces, lo económico. Creo que si Enrique Peña Nieto y su gobierno que encabeza logran ver reflejado en la bolsa de la gente, por ejemplo, que se haga realidad la disminución del costo de la electricidad y uno vea en su recibo que efectivamente ya bajó la luz, porque está brutalmente cara, y vea uno en el recibo del gas que ya bajaron los precios, creo que ese será el momento en el que, es una hipótesis, Enrique Peña Nieto empieza a ser bien calificado. Ahora, realmente, la actuación del gobierno en el caso del crimen organizado ha sido muy buena. Así es. Una cosa que a mí en lo personal me gustó, como periodista incluso, la pulcritud, sencillez, con que se presentó a la opinión pública el caso de Chapo. Claro. He murido cara muy bien. Ya no los shows de antes, ¿no? No, nada, nada, muy preciso. La Barbie riéndose, ¿no? Y luego, ¿cómo pasan los chapos de un helicóptero a otro con tiempo de que la gente lo viera la gente? Pero sin los shows ni montajes de Felipe Calderón, ¿no? Y nada más, nada más. Y luego con lo del Chayo también, hay una conferencia de prensa y también se dice, con toda sencillez lo que pasó es ya. A la gente ya le gustan los shows. Así es, así es. Desde luego, y yo lo que percibo, lo estamos viendo, por ejemplo, en el DF, está habiendo una pequeña ola ascendente en las preferencias partidistas hacia el PRI. O sea, en el DF, bueno, hay muchos problemas con los gobiernos perredistas, ya tienen casi 20 años de gobernar el DF los perredistas. Los jóvenes ya no recuerdan, por ejemplo, al viejo PRI. Ahora el cambio lo encarna paradójicamente el PRI, ¿no? Los jóvenes... Y Peña Nieto es un político joven. Así es, así es. Es una nueva generación. Entonces, la hipótesis es que si Peña Nieto logra esto concreto en la vida de los mexicanos, en el 2015 probablemente haya un repunte del PRI en las diputaciones, y contrario a lo que le sucedió tanto a Fox como a Calderón en la primera mitad de su gestión, Fox 2003, Calderón 2009, en donde su partido perdió más de 60 diputaciones, porque fue el referéndum que la gente hacía a los gobiernos panistas, aquí podría ocurrir lo contrario, que el PRI en la elección de Intermedia, que es el referéndum a su gestión, la del 2015, lograra tener más diputados. La gente se desquita en las urnas. Así es. Por el que le falló. Correcto. Y en este caso, el caso de Fox, yo no recuerdo un candidato que ha llegado a la presidencia con tantas cosas a su favor, caray. Y pues acabó gobernando casi la esposa, realmente, que eso es... Desgraciadamente, así que nos dejó mucho que... Hablando de corrupción, lo que pasó en la línea 12 del metro, que vivir en la capital es terrible, sobre todo para el pueblo, para la gente. Claro. Que suspendan el servicio en una línea, pues mira todo lo que ha provocado. Así es. Ahora, ¿por qué? Pues miren las explicaciones. Incluso ahí hay una batalla entre empresas también. Pero la gente, ¿qué opina de esto? Bueno, reitero, ha habido una baja, un descenso, tanto en la aprobación como en las preferencias, la aprobación del gobierno perredista del Distrito Federal, causado por Milán Ángel Mancera, y también las preferencias del PRD. Sigue teniendo la mayoría o la preferencia mayoritaria del PRD, pero ya no tan contundente como lo fue en su momento. Mancera, ¿cómo lo ven? Bueno, Mancera ganó por más de 60 puntos porcentuales, le recuerdo a Beatriz Paredes. O sea, fue un fenómeno. En cambio, ahora ya está más reprobado que aprobado. O sea, se cayó Miguel Ángel Mancera por la línea 12 del metro. Agua, Miguel Ángel. Agua. Así es. Y yo creo ahí, ya estas son especulaciones de periodista, no de encuestador, que hay mucho fuego amigo ahí en el DF, grupos perredistas que están disputando las candidaturas. Entonces, habrá que seguir midiendo. ¿Viría bien el retorno de Cuauhtémoc Cárdenas a la dirección del PRD? Bueno, para la opinión pública creo que sería algo positivo. Para los perredistas, quién sabe. O sea, creo que es un personaje a todas luces honesto, Cuauhtémoc Cárdenas, un personaje preparado. Pero, al parecer, en el PRD, los grupos internos están sumamente divididos. El grupo de los chuchos no lo va a permitir. Ahora, el PAN, digo, en el PAN, no hay tampoco unidad que digamos. Digo, la rivalidad en este momento de Tramadero y Cordero es... En el PRI sonríen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en sus dos principales partidos opositores hay una profunda división en este momento. Lo que le pasó, lo está disfrutando. Así es, en su momento, pues aquellos pleitos históricos del Vester contra Madrazo, ahora el PRI está viéndolos en el PRD y en el PAN. O sea que en política los políticos, los gobiernos, los mandatarios, federales, estatales, municipales, tienen que aprender que hay que saber llegar y ya que se llegó, hay que cumplirle a la gente. Así es. Si no, la gente te rechaza. Así es, en un país democrático en el cual ya nos apreciamos de vivir. Qué bueno. Pues Rodolfo Rivera Pacheco, no sabes cómo estuvo tú. Gracias, don Enrique. Y te voy a llamar más seguido porque tú nos dices lo que piensa la gente ahí afuera. Ya sabes que estoy a sus órdenes. Mucho gusto. Amigos, nos vemos el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!